Bienvenidos, bienvenidas a otro nuevo vídeo de YouTube. No sé si conoces la persona que está aquí en este momento, ¿no? Bien, es normal, muy probable, porque no es archiconocida, pero es John Hussman. Esta persona que veis aquí es una de las personas más importantes en el mercado, no por sus rentabilidades, sinceramente, pero sí por sus predicciones. John ha acertado los dos momentos clave, como la crisis del 2000 y la del 2008, en el que vaticinaba la gran catástrofe que estaríamos viviendo en aquel momento. ¿Por qué te muestra esa persona? Te vas a preguntar. Porque ahora acaba de revelar, acaba de exponerse públicamente diciendo que las compañías van a tener unos rendimientos tan malos, empresarialmente hablando, que aún tendrían que descontar un 50% de lo que están valorándose en este momento. Evidentemente, da que pensar, da que pensar con la situación actual, tenemos muchas malas noticias, pero vamos a indagar un poquito más en el qué y en el cómo y si esta persona tiene tanta razón. Viendo aquí los índices, veíamos una corrección espectacular. Sí que teníamos un momento alcista, como que esa bolsa repuntaba en ese momento, pero seguimos en las mismas treces, ¿no? Hemos visto cómo la Reserva Federal acaba de subir las tasas de interés, posteriormente vendrá el BCE, pero esto no es todo, porque tengo dos bombazos que seguramente ni te has enterado y después de tanto colapso, tanta cosa, aún viene más. Analizando un poco en detalle de toda la situación económica que tenemos actualmente, si nos vamos al índice como el SP500, encontraremos más de lo mismo, ¿no? Veíamos ese repunte de la bolsa, pero otra vez ese bajón. Es más, viendo una línea súper clara que tiene que empezar a romper, sobre esa resistencia, ¿no?, que no conseguimos traspasar y creo que nos queda aún mucho. De hecho, si fuésemos un punto más, verías como tenemos un magnífico suelo, me voy a hacer ahí mega perfecto, un magnífico suelo en el que nos encontramos en este momento. Hablando de todos los valores, como pueden ser compañías y luego también veremos criptomonedas, pero yo no iba muy desencaminado. Hemos visto resultados empresariales de las grandes, como Amazon, como Google, como Microsoft, como Netflix y madre mía la que está cayendo. O sea, literalmente este hombre está clavándolas una tras otra. Si nos vamos, por ejemplo, a una compañía como Amazon, market leader, monopolio a nivel mundial, fijaros la increíble bajada que ha llegado a tener, aproximadamente un 27% en esta franja y un 39% desde su punto más alto anteriormente. Ya no quiero compararlo, evidentemente, con su máximo histórico anterior, que estaríamos hablando de un 50%, que supone un volumen, pues fijaros, de 4,25 billones de dólares. Nos encontramos en un momento muy, muy, muy delicado porque en esa presentación de resultados sí que se hablaban de algunas mejoras, pero las empresas están haciendo frente a muchísimos problemas. Problemas como la divisa, todas aquellas que venden fuera en el extranjero, pues ese cambio al dólar le supone un gran problema, ¿no?, a nivel de ingresos y de facturación. Segundo también, las crisis que ya hemos vivido vía transportes, etcétera, etcétera. Tercero, una gran burbuja que estamos teniendo en el sector tecnológico donde se paga barbaridades por developers, por desarrolladores, a nivel tecnológico, ¿ok? Que según mi pensamiento, según mi idea, aquí podríamos entrar en debate, quizás no lo valen tanto. Y a día de hoy, pues ya estamos viendo todos esos efectos que está comportando. De hecho, el mismo Amazon, como os comparto en la pantalla, paraliza sus contrataciones empresariales ante el insólito ambiente macroeconómico. Esto no es solo Amazon, porque si indagas y empiezas a interesarte un poquito más, verás como Facebook, ya para sus contrataciones y está despidiendo, el mismoísimo Elon Musk entró en Twitter y ha partido la compañía por la mitad, echando a la plantilla prácticamente las reuniones, como había alguna anécdota, en medio de una reunión. Y esto es solo el principio. Evidentemente, se invierten muchísimo en el campo tecnológico, en inteligencia artificial, con infinidad de cosas que nos pueden ayudar muchísimo en nuestro día a día, pero hay una sobreinversión exagerada y lo hemos vivido también con meta. El señor Zuckerberg está obsesionado con el metaverso, es su único foco, y en vez de focalizarse en monetizar todos los datos que tiene y el poder del mundo, como yo pienso que lo tiene, con WhatsApp, Instagram y Facebook, que ya lo ha demostrado más de una vez, no quiero recordarte cuando WhatsApp o Instagram se han caído una hora o dos horas, parecía que había colapso a nivel mundial. Tienes razón lo que dices. A ver, permíteme la palabra, pero yo creo que es momento para que esta persona entienda que tiene un gran poder y debe crear otras líneas de negocio, debe monetizar todo esto y no focalizarse en el metaverso, que está, como veíamos en resultados, dando millones y millones y millones de gastos a la compañía sin ningún ingreso. Evidentemente es una visión al futuro, pero no sé si habían perdido 100.000 millones de dólares en el último resultado. Me parece una auténtica exageración. Viendo el gráfico, podríamos también comparar con Facebook, que no quiero ya pensar en esos puntos que comentábamos hacia dónde ha bajado o dónde nos encontramos. Fijaros el mínimo que nos encontramos en este momento, desde el máximo anterior se ha perdido un 80%, prácticamente un 100% y seguimos día tras día, ¿no? Esa presentación de resultados que hemos tenido ha sido catastrófica. Y la verdad no sé dónde vamos a llegar con Mr. Mark Zuckerberg y Facebook, lo que ahora conocemos como meta. Pero bien, esto no solo ha pasado con Facebook, que puede depender más de eso, sino con otros grandes, gigantes, como por ejemplo Google, que vemos aquí cómo ha llegado a apoyarse en esa media, muy interesante, pero ha tenido una pérdida desde sus máximos anteriores, hablaríamos de un 40% aproximadamente. Y si vamos a entrar en detalle, ¿no? A ese gráfico de días, estaríamos pues viendo como esa tendencia de caída, esa tendencia bajista, no para de acuchillar literalmente al mercado. Pero esto no es todo, o sea, aún quiero ir un punto más para que entiendas la situación en la que estamos. Como si no es para darte miedo, porque hay muchísimas oportunidades, de hecho yo estoy desarrollando negocios y proyectos nuevos, para mí los tiempos de crisis siempre han sido los mejores, lo viví en el COVID, lo viví anteriormente en situaciones como 2008, en el que he visto como las personas que verdaderamente hacen dinero son las que se posicionan en estos delicados momentos. ¿Qué más te quiero compartir? Quiero compartirte que a día de hoy no tenemos ningún valor refugio. O sea, podemos comprar compañías caballo ganador, podemos comprar valores caballo ganador, pero otro artículo que quería aquí comentarte y me parece asombroso es como el mercado de renta fija más profundo y líquido del mundo está en grandes, grandes problemas. ¿Esto qué quiere decir? Que anteriormente cuando los inversores, grandes fondos, buscaban valor refugio, valor donde conservar su dinero, como veías ahí en otro vídeo que tengo que hablo cómo se mueve el dinero y dónde invertir, buscan liquidez, buscan bonos del Estado, buscan otros activos, pero ya empieza a ser un momento muy peligroso. De hecho, mismísimo John que te comentaba al principio decía que el SP500 para sacar una rentabilidad de un 10% al año necesitaba perder las compañías ese 50% de valoración que tienen en este momento. Con lo cual, si hemos visto algunas como Facebook y compañía Google que han perdido un 20, un 30, un 50, un 70%, si tienen que perder un 50% más, ¿dónde vamos a ir? Habrá un menos 100% y muchas personas van a perder su dinero. Yo creo que es momento para hacer ese DCA para poder aprovecharte siempre con cabeza, pero vista más allá, hablamos de algo que seguramente no conozcas y es muy importante y es la dependencia que hay en este momento con los mercados asiáticos. Seguramente has escuchado que dependemos de China, que dependemos de Taiwán, pero por si fuese poco todo este cóctel molotov de coste energético, de la guerra de Rusia, del dólar, de, no sé, colapso, resultados empresariales, etcétera, etcétera, se suma aún más el hecho de que Taiwán está en estos momentos junto con Estados Unidos luchando por la no invasión de China y dirás, ¿a mí qué leches me importa Taiwán? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Bien, pues te voy a compartir aquí como esta compañía que no sé si conoces, que es Taiwán Semiconductor, es la compañía más grande de fabricante, perdón, la compañía de fabricante más grande de procesadores del mundo y de chips. Es una compañía que yo invierto hace tiempo, no es una recomendación de compra, ¿ok? Pero tiene absolutamente el monopolio a nivel mundial. Si China por el momento sigue en este ataque desmesurado de querer apoderarse de Taiwán, pudiésemos llegar a sufrir un auténtico colapso a nivel mundial, a nivel global de absolutamente todo. Móviles, ordenadores, televisiones, lavadoras, relojes, todo, absolutamente todo que tienes en tu día a día depende de un microchip, depende de un microprocesador o estos componentes que nos guste o no dependemos en estos momentos de Taiwán. Espero que no salga nada, espero que se acabe esta increíble incertidumbre, pero también quiero ponerte en situación de dónde estamos y hacia dónde podemos ir para que sepas trabajar con tu dinero, que sepas cómo organizarte, que sepas también que hay que dar ese punto más para generar más en este momento y que no te pille el toro por las posibles consecuencias que puede venir. Algunos países ya han tomado remedio, como Estados Unidos hay un gran fondo de inversión sobre ser suficientemente autoproductivos con su fabricación de chips, etcétera, etcétera. Como en Europa también se está trabajando en esas nuevas plantas, la mismísima empresa de Taiwán Semiconductors ya está abriendo sucursales en otros países, pero leyendo un poco más, informándote, verás como estos mismos países y la misma empresa son capaces de aceptar que ni en 3, 4 o 5 años serían totalmente independientes de Taiwán y esto supone una gran, gran, gran preocupación porque yo no sé hasta qué punto China va a dejar de apretar el acelerador y va a dejar vivir un poquito a Taiwán sin esa guerra de querer apoderarse evidentemente como no por su beneficio y en contra de Estados Unidos. Siempre acabamos en lo mismo y es Estados Unidos contra el mundo, China, Rusia, etcétera, contra el mundo, aliados, enemigos, pero en la misma guerra, siempre el lado izquierdo, el lado derecho del mundo, uno contra otro. Veremos cómo sale esto y seguir informándote en el canal sobre finanzas, negocios, inversiones. Si te ha gustado este vídeo por favor dale like, comenta o suscríbete o activa esa campanita para no perderte ninguna actualidad, ninguna oportunidad de negocio y ninguna oportunidad tampoco de poder generar más dinero. Te mando un tremendo abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.